Y en este bloque comenzamos de a poco a conocer a los candidatos a concejales que también van a participar de las elecciones subnacionales el próximo 7 de marzo. En esta ocasión nos acompañan dos de ellos, estamos con Jaime Solís, que es candidato a concejal por el Movimiento Tercer Sistema, bienvenido, y Fede Morón, candidato a concejal por Comunidad Ciudadana. Ambos muy buenos días, bienvenidos. Buen día, buen día. El tema que nos ocupa esta mañana es el de los mercados, el caos que se sigue registrando en diferentes arterias principales de la ciudad y que perjudica a la población. ¿Cómo se resuelve este problema, doctor Solís? El problema, primeramente, es de índole económico. Las políticas municipales desarrolladas en los últimos 15 años de Angélica Sosa no han dado ningún resultado. Se han gastado cerca de 30 millones de dólares, se han conseguido créditos de la CAF y de todo lado, y lamentablemente no se ha hecho nada, solamente se han hecho más mercados. No se ha reordenado absolutamente nada el tema de la ramada, el tema de los pozos, todo sigue lo mismo, nada ha cambiado. Y es más, ahora ya no tienen control ni siquiera de la gendarmería porque, lamentablemente, Angélica Sosa está haciendo política y entonces no quiere afectar a nadie. Y Caguana, que es su principal candidato, se ha dedicado, que maneja toda una organización, yo diría, hasta cuasi delistiva de manejo de extorsión a los comerciantes, sigue vendiendo todos los espacios y siguen creando más espacios. Lo que se necesita frente a la pandemia, se necesitan las condiciones de que existan fuentes de trabajo para la gente, pero sin que eso afecte el desorden, ni promueva más desorden, ni promueva la mayor difusión de la pandemia. En este caso se necesita una real política de mercado. Y nosotros estamos aquí conversando con mi futuro colega, mi compañero y amigo, en que nosotros no tenemos nada que debatir. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es luchar contra 15 años de manejo malo de la alcaldía y de la corrupción. Pero de llegar al Consejo Municipal, ¿qué es lo que propone para mejorar la situación de los mercados, para reordenarlos finalmente? Hay que entender qué pasa con los mercados antes de saber cómo proponer. Y los problemas de fondo son clarísimos. El traslado de los mercados que nos los hicieron campañas y gastaron una montonera de plata volviendo campaña a este traslado, en realidad no fue un traslado, fue la multiplicación de los mercados. Porque ahora tenemos muchos más mercados y están igual o peor desorganizados que los anteriores. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver esto? Por otro problema de fondo, la corrupción. El señor Solís menciona cabalmente al señor Cahuana, que es parte, o trabaja, pero perfectamente aliado con la señora Sosa. Entonces, aquí el tema es de que cómo se puede lidiar con los ambulantes, cómo se puede lidiar con los mercados, organizar todo, cuando de por medio se le dan espacios. Hay venta de espacios y hay una corrupción, pero terrible, y hay gente que ha venido de otros lugares a tener estos espacios. Entonces, no se ha ordenado a los mercados, a los gremiales, no se ha ordenado. Se siguen pagando los mismos gremiales y los mismos revendedores, los ambulantes, siguen pagando sus cuotas. Eso nadie lo dice, pero todo mundo lo sabe. La gente de los gremiales pagan sus cuotas y hay un sistema, pero totalmente corrompido, que sostiene a la alcaldía municipal. Es decir, la corrupción de los mercados sostiene y le hace entrar mucha plata al municipio. El problema son los dirigentes gremiales, la población que compra en los ambulantes o las autoridades que no lo hacen respetar. Yo pienso que son los tres aspectos. Son tres elementos esenciales que tienen que ver con la problemática. Primero, el problema económico. La constante migración que tenemos aquí en Santa Cruz. Que lamentablemente todos los días llega más gente porque ven que Santa Cruz es un lugar de mucha expectativa económica. Pero el problema está también en el hecho de que los dirigentes, y entre ellos están los dirigentes y además autoridades. Porque Caguana es dirigente y es autoridad. ¿Por qué Angélica Sosa, si era de UCS, se lo trae a Caguana? Por el hecho sencillo, porque Caguana maneja y vende los puestos de mercado. Entonces hay un gran negocio. Entonces a la gente que la sacaron de la ramada, la sacaron de la ramada para poder organizar otros mercados que se llaman ahora la ramada nuevo. Sin embargo, cuando va esa gente allá a ubicarla, resulta que ya los había vendido Caguana a todos los puestos del mercado. Entonces la gente tuvo que volver nuevamente a las calles de la ramada. Entonces ese es el tema. Luego crearon otro mercado. Aquí se habla de políticas de mercado. En todas partes del mundo existen los grandes centros de abastecimiento que solamente deben vender en mayorista. No tengo que ir yo con mi señora a comprar mis bolsitas. No, ahí se vende solamente en quintales, se vende en cantidad. Esas son políticas de distribución grande, que son cadenas de distribución productiva y distribución comercial. Eso tiene que venderse a los mercados secundarios, donde son intermediarios. Pero tiene que haber orden. Aquí no existe ningún orden. Resulta que tú vas y compras al abasto, el abasto sigue funcionando, el abasto del tercer año sigue funcionando como está. Las calles siguen saturadas, sigue el desorden, sigue la suciedad. Han dejado que los mismos gremiales continúen manejando el tema económico y además el tema del orden. De tal forma que no ha habido cambio. Definitivamente no hay ningún cambio en ese tema. Ahora, Angélica Sosa asegura que Caguana se sumó al reordenamiento y que son otros los gremiales que ahora están también como candidatos en otros partidos los que mantienen a los ambulantes en las calles. ¿Usted sabe de eso? Este, es que ya suena incoherente que la señora Sosa diga que Caguana se sumó al reordenamiento. Si la señora Sosa habla de Caguana, que comience a hablar por el primer tema, nepotismo, por ejemplo. El tema nepotismo en Caguana, si uno ve las familiares, cuántos trabajan dentro de la institución pública, dentro del municipio, cosa que es ilegal absolutamente. Estoy hablando de más de cinco, más de seis personas. Entonces, cuando hablamos de que el candidato concejal de la señora Sosa es el señor Caguana y que ha vendido todos estos puestos de mercado y esa corrupción ha logrado que el reordenamiento no sea tal, sino más bien sea una multiplicación de mercados, haya más ambulantes porque no pudieron comprar los puestitos del señor Caguana o no pudieron comprar, pagar los precios, estos precios muy elevados que se tienen para tener los mejores lugares, esas personas, el problema va a seguir de la misma manera. Entonces, la corrupción va a seguir. Entonces, cuando la señora Sosa se trata de decir que Caguana es el reordenamiento de la ciudad o de los mercados, es falso. Se nos ha acabado el tiempo. Vamos a continuar con los debates en otras ediciones para cerrar. Creo que todo esto pasa porque no deben continuar estos 15 años de gestión, de desorden, de tergiversar las cosas y de manipular la información y hacer un desastre en la ciudad. Por eso que nosotros hemos decidido que vamos a impugnar a Angélica Sosa porque no debía ser candidata a las elecciones, producto de que debía haber renunciado el 5 de diciembre a la candidatura de la alcaldía y por cuánto nosotros hoy día vamos a presentar esa impugnación. Bien, vamos a estar haciendo la cobertura de ese tema. Son varios los problemas que aquejan en estos momentos a la ciudad y de a poco vamos a ir tocándolos con los diferentes candidatos a concejal que están en carrera rumbo a las elecciones subnacionales. Muchas gracias nuevamente a ambos por la entrevista. Continuamos con más.